Little Wizard Hoy me levanté a las cinco de la tarde Y prendí una moña sin desayunar Rezándole al señor que siempre me vale Por si uno de los míos se quiere virar Chío, quizá fuladida Pa' mí todos los días son como despedida Bebiendo, fumando, mojé si no hay lucky Siempre hay un mamón, siempre hay una chapi Yo soy de la calle De chamaquito esa sí me vio crecer Mil lo quieras hacer Yo soy de la calle Al que se lamba lo vamos a jodir Aquí hay cría y poder Yo soy de la calle Al que se presta asegurado lo elimino Yo nunca quise tomar este camino Me hice patrón hijueputa pero fino Así que hizo el destino Cada palabra de todo lo que mi papel relata Cada problema, cada gata que en mi mente se retrata Es una historia de mi vida en la cual la calle Ha sido una de las razones pa' que yo no falle Pues de ahí aprendí y siempre perseguí El sueño que yo tenía desde el día en que nací Y fue desde ahí que entre ganteri y kilos me sentí seguro Es que coronaría si todos ellos iban a mí Claro también, están todos los que viven de charfiero Pero ninguno con los míos a medio mollero Yo soy del cielo mal conocido en el mundo entero Frankie Ruiz en el 2020, un sentimiento callejero Pa' ser calle no hay que ser malo tampoco Respeta este respeto y si me tocas te toco En el área mía todos recuerdan a Coroco Y hueputa hay donde quiere y yo cuento con uno Yo soy de la calle De chamaquito esa sí me vio crecer Mil lo quieras hacer Yo soy de la calle Al que se lamba lo vamos a jodir Aquí hay cría y poder Yo soy de la calle Al que se presta seguro lo elimino Yo nunca quise tomar este camino Me hice patrón hijo de puta pero fino Así que hizo el destino Cuando yo era chamaquito soñaba con mil mujeres Con placeres, con masajes en la suite de los hoteles Empecé viendo a Yankee y a Chesina en la tela Empecé mandando fuego como Scarfrey cuando huela En los tales, DVD, Weiski en Dovilela Fueron mi inspiración pero me fui a otro nivel Para leer el frío olímpico a mi no hay quien me congela Porque soy como Bob Marley cuando se fuma una L L De mama aquí va este chidile Que si el duda de mi flow le mandé 20 misiles Yo land en los 90, soy Kobe en los 2000 Con los Chopper, Mercedes, con Spotify y los Vila Edificio 41775 No me dejo de nadie como mate en la 65 Canales me hizo, el señor me bendice No me llegan ni a la suela Todo esto es infeliza Hoy me levanté a las 5 de la tarde Y prendí una moña sin desayunar Rezándole al señor que siempre me guarde Pero si uno de los míos se quiere virar Chío quizá fue la vida Pa' mí todos los días son como despedida Bebiendo, fumando, mujer si no hay black y siempre hay un mamón Siempre hay una chapi Yo soy de la calle De chamaquito esa si me vio crecer Mil lo quieras hacer Yo soy de la calle Al que se lamba lo vamos a jodir Aquí hay cría y poder Yo soy de la calle Al que se presta seguro lo elimino Yo nunca quise tomar este camino Me hice patrón hijo de puta pero fino Así que hizo el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!